El proyecto apoyado por el Ministerio de Educación brinda la capacitación gratuita a un centenar de estudiantes que se deberán presentar posteriormente a los exámenes de admisión para su posible ingreso a la universidad. Félix Castrillón, director seccional Magdalena Medio Universidad de Antioquia, nos habló al respecto. Pues en el año 2012 arrancamos con muchas ganas a seguir la directriz del señor gobernador con respecto a Antioquia la más educada. En este orden de ideas pues la Universidad de Antioquia arranca con un preuniversitario en el cual en este momento tenemos 100 estudiantes, un proyecto que es totalmente gratuito para la comunidad ya que fue financiado por el Ministerio de Educación y esperamos y aspiramos que estos 100 aspirantes que están cursando este preuniversitario lo aprovechen al máximo y se presenten en el mes de abril a los exámenes de admisión que tiene la Universidad de Antioquia y aprueben los exámenes para ingresar a estudiar en el segundo semestre de este año. El director de la UDA se refirió de igual forma a los programas actuales y a los que se estarán implementando para este año. A ver, nosotros como política la Universidad de Antioquia trabaja por cortes, es decir, se vienen trayendo programas, se sacan egresados de este programa y se ofrecen programas diferentes a los que se traen. Es decir, te pongo el ejemplo más sencillo, es que en este momento se sacaron dos cohortes del programa derecho, es decir, que en Puerto de Río, entre los que se han graduado y están y aspiran a graduarse ahora en un futuro muy cercano, se sacaron 70, 75 abogados aproximadamente. Lo más seguro es que la universidad ahora a corto plazo y a mediano plazo no traiga nuevamente este programa, porque mal haríamos empezar a tener bachilleros desempleados a tener profesionales desempleados. Entonces empezamos a traer otras carreras, ya traímos la ingeniería ambiental, ingeniería ambiental se tienen dos cortes ya, están en el segundo y en el tercer semestre. Ahora empezamos con una nueva carrera que es la tecnología en archivística, debido a que hay una nueva ley que dice que todas las empresas, por obligación, tienen que tener tecnólogos en archivista manejando dichos archivos. Igualmente, entonces, en ese orden de edad vamos a traer unas carreras que no se han traído, estamos pendientes de que nos aprueben para ofertar lo que es la comunicación social, la licenciatura en pedagogía infantil, traer la ingeniería agropecuaria, traer la ingeniería acuícola y estamos a la espera de que me aprueben otras para poder darlas a conocer para toda la comunidad. ¡Gracias!